Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Musoku Tensei, la novela del slime, el héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca y Recero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 223. Zakemate. Hola a todos. Aquí Rudeus Creiret. Actualmente, me encuentro rodeado por estos tipos, ya saben, esos de brillante armadura azul. Ocho caballeros me cierran el paso. Creo que hoy tengo un momento para presentárselos uno por uno. Caballero número uno, Terese, directamente frente a mí. Terese Latreia. Sí. Mi tía, una de los muchos Latreia. Contrario a todos los caballeros del templo en la facción expulsionista. Ella tiene un carácter ligeramente diferente. Era simpática conmigo, a pesar de mis lazos con las razas demoníacas. Para empezar, ¿son los demonios y humanos realmente tan diferentes? Normalmente me enseñas una cara tan amigable, ¿qué clase de expresión me muestras ahora? Tu cara está escondida por un casco, así que no podría decirlo. Procedamos en sentido horario. Y a la derecha de Terese está un hombre usando un casco imitación de cráneo. Un extremo de su armadura está agrietado, eso parece familiar. Esa herida parece conocida, no sé su nombre, pero parece ser Scalas. Definitivamente es Skullhead. Luego de él, un hombre con uno de los cestos de basura de los que ves en las esquinas de Millis en lugar de casco. De entre las siete personas aquí, solo tú escogiste usar una capa roja. Al amico realmente le gusta esa capa, siempre limpia sus manos sucias en ella. Creo que se llama Dust Box. Y a su derecha, un hombre usando un casco ligero con las palabras duerme tranquilamente grabadas en él. Probablemente esté sobre los dos metros de alto. Una vez vi a la amico montada en sus hombros para alcanzar una fruta en los árboles del jardín. Su nombre era algo así como Grave Keeper. Número 4. Está usando un casco parecido a un brote de bambú en su cabeza. Su armadura no tiene rasgos distintivos. Bueno. Escoba. Limpieza. Ah, quizá este tipo se llama Trash Sweep. Quedan tres. Honestamente apenas puedo hablar de ellos, no soy capaz de recordarlos. Si no me equivoco, deberían tener nombres como deato grave. Cada que la mico los manda llamar ellos sacan el pecho henchidos de orgullo. Tienen nombres código que me dan comezón en la espalda. Oh. Es verdad. Black Caffeine, Burial Garment, Cortás G. Algo así. El nombre del equipo. ¿Cómo era? Es momento de iniciar la inquisición. Jefe inquisidor de la defensa del santo sepulcro, Anastasia Kepp, Terese Latreia. Procediendo. Ah. Los siete caballeros a mi alrededor hundieron sus espadas en la tierra. Claro, claro. Se llama la defensa del santo sepulcro, Anastasia Kepp. Creo que Terese me lo contó una vez. Se procederá entonces a interrogar al acusado. ¿Alguna objeción? Sin objeciones. Sin objeciones. Objeción. Solicitud para proceder inmediatamente con la ejecución. Sin objeciones. Sin objeciones. Sin objeciones. Objeción denegada. Au. Dos. Sam parece deprimido. Pero es verdad. Pasar a la acción desde el principio tras saltarse el juicio con una sonrisa y sin investigación previa. No está bien. Ah. Es mi turno. Rudeus Greirat, el acusado de pie. Por favor, esperen un momento. Todavía no dijeron la situación. Alguien, deme una pista. Esto es lo que pasa. Con el fin de rescatar a Zenith me encontraría con Terese, la capitana de la guardia del Amico, en los cuarteles generales, para preparar el terreno a futuras negociaciones y acabé capturado en una barrera de nivel real. Acorde a su historia, aparentemente soy sospechoso de ser un hereje que conspira para secuestrar al Amico. Ah, claro, gracias, monólogo interno. Ok. Sí, puede que haya considerado secuestrar al Amico una o dos veces. Sin embargo, pasé de eso y vine a pedir la ayuda de Terese para las negociaciones por la libertad de Zenith. En otras palabras, esta situación es alguna clase de error. ¿Habrá alguien esparciendo falsos rumores? No le he contado mi idea de secuestro a mucha gente. A Isa, Hisu, Cliff. ¿Y el Papa? El Papa parece el principal sospechoso. Okizai Hisu fue capturado y soltó todo luego de ser torturado. ¿A Isa estará a salvo? El juicio ha empezado. Acusado, se requiere que conteste honestamente a todas las preguntas. Sí. No entiendo la situación. Por ahora, debería esperar y escuchar. Si empiezo a actuar violentamente aquí, solo me regresarán el ataque. Rudeus Greirat ha estado o no distribuyendo libros proclamando que las razas demoníacas no son malignas, con el fin de seducir los corazones de los creyentes. Parece que me han estado investigando. Bueno, el Papa también lo sabe. Me pregunto si tienen una base de datos en algún lugar. No. Por favor, conteste honestamente. ¿Está usted diciendo que nuestra investigación está equivocada? No estoy distribuyendo los libros gratuitamente. Estoy haciendo dinero apropiadamente. Eso no puede ser posible. No a tan bajo precio. Bueno, imagino que es barato. Estoy más enfocado en el volumen que en los márgenes de beneficios. Terese. Tú deberías entender también. Yo. La defensa no tiene permitido hablar más que cuando se le haga una pregunta directa. Yo solo quiero que escuches por un momento. Tengo una razón. Ayudar a Richard. Incluso tú deberías saber eso, Terese. Hemos hablado de esto en el pasado. Defensa, Rudeus Greirat, rinde culto a la raza demoníaca y les reverencia como a dioses? No tiene caso contestar esta clase de preguntas. No, yo no creo en Dios. Increíble. El acusado ha mentido. Es mentira. Mentiroso. Debe estar mintiendo. Es mi juicio que el defensor está mintiendo. Eso es mentira. Acorde a la mayoría de votos, se concluye que es mentira. Se concluye. Por mayoría de votos, que democrático. Es verdad, supongo que la Inquisición es este tipo de cosa. Esta es la última pregunta. Defensa, Rudeus Greirat. ¿Ha planeado secuestrar al amico, el símbolo de la religión de Millis? No. Pude haberlo dicho a lo mucho como una broma, pero jamás ha alcanzado el nivel de crear un plan. Bueno, dicho eso, ciertamente no era una broma, pero eso no significa que haya hecho preparaciones. Tómelo con humor, era una broma. Mentira. El acusado está mintiendo. Es mentira. Miente. Es una mentira. Es mi juicio que el defensor está mintiendo. Es mentira. Correcto. Bueno, ese es un resultado interesante. Pero absolutamente no puedo reírme en mi propio interrogatorio. No hay forma de determinar si alguien está mintiendo, pero reírme de esta farsa no ayudará. Sin embargo, esta fue la última pregunta. Acorde a la mayoría, se concluye que es mentira. Ante las solemnes palabras de Terese, los siete caballeros levantaron sus espadas. ¡Wow! Eso es intimidante. Si no hubiera estado observando su temperamento el último mes, tal vez me hubieran asustado. Como resultado del juicio, el acusado, Rudeus Greirat es por la presente reconocido como hereje. Sin objeción. Sin objeción. Sin objeción. Objeción. Este juicio es innecesario. Recomiendo enviar al acusado a casa a atender su cosecha de arroz. Sin objeción. Sin objeción. Sin objeción. Sin objeción. Cuando interpuse mi objeción, ellos me miraron por un momento. Perdón, era el turno de Trazan. El interrogatorio ha concluido. Por el crimen de intento de secuestro, el castigo es la pena capital. ¿Qué? ¿Es algo así como pena de muerte? Realmente no me esperaba una respuesta, pero decidí preguntar de todos modos. No. Tu vida no será tomada. Tus manos serán cortadas para prevenir el uso de magia. Entonces tus brazos serán sellados dentro de una barrera y encajonados en tierra. Obtuve una respuesta. Bueno, esta no es una situación para perder el tiempo. ¿Qué debería hacer? Su meta es confinarme. Tengo muchas oportunidades de atacar después. Sin embargo, ellos planean sellarme. Planean cortarme las manos y ponerme en una barrera. Sobre todo, ellos planean encajonar mis manos en tierra. Si ese es el caso, no seré capaz de usar magia o esgrima. Supongo que eso significa ser sellado. Si haces eso, no seré capaz de tocar los pechos de mis esposas. Tendría que volver a usar manos artificiales. La mano prostética de Sarif no tiene un mal sentido del tacto, pero no se siente demasiado bien para la persona que es masajeada. Después de todo, una mano humana debería ser cálida y suave, y no hay calidez en una mano prostética. Teresa San, ¿te gusta aliciar gente como hobby? ¿No es un buen hobby no matar personas? Siento que he dado un vistazo a su verdadera naturaleza. Me pregunto si ella realmente piensa de ese modo. Las manos son usadas para matar si se les da la libertad. Aunque es lo opuesto, necesito las manos para el amor, no para la guerra. Además, si abrazo a mi esposa sin manos, me vería estúpido, ¿no? A. G. E. A. Por ejemplo, abrazar a mi esposa. Placenteramente, tú sabes. Che. Luego de decirle algo tan embarazoso dos veces, ella finalmente lo captó y me chasqueó la lengua. ¿Por qué? Incluso si me atrapas haciendo cosas XXX, no es como si necesitara tu aprobación. Bien, en ese caso, imagino que ustedes, chicos, no van a dejarme simplemente escapar. Es correcto. Este juicio fue una broma. ¿Están hablando en serio? Es correcto. Si llamaran a Mikosama, podría probar mi inocencia. Por cierto, ¿no debería Mikosama estar en este juicio? Un grupo de siete caballeros del templo tienen más que suficiente autoridad para juzgar a un simple hereje. En otras palabras, no planean llamar a Mikosama. Eso es correcto. No pude ver la expresión de Terese bajo su casco, pero su voz estaba temblando, solo un poco. ¿Ustedes han sido amables conmigo hasta ahora? ¿Fue ese un acto para atraerme hasta aquí en este momento? No, nosotros, incluso Mikosama, te hemos aceptado. Esta es tu traición, Rudeuscon. Esta no es mi traición. Creí en ti, Terese, y traté de llevarme bien con Mikosama, quien es importante para ti. Sin respuesta. Ella debió escucharme. Ah. Es una pena. Es realmente una lástima. Esta vez, realmente intenté llevarme bien con ambos lados. Intenté contenerme, controlé mi ira, iba a tratar de rescatar a Zenith pacíficamente. Terese, ¿qué pasará con mi madre? Yo tomaré la responsabilidad de persuadir a Claire. Pero a estas alturas, es irrelevante. Fumo. A juzgar por su respuesta, no parece que Terese sea la principal culpable. Yo ciertamente no soy un creyente de Milis, a pesar de lo cual he hecho una conexión con el Papa. ¿Pero tú entendías eso desde el principio, o no? Entonces, ¿por qué? ¿No has hecho suficientes preguntas? Mi pregunta fue cortada de tajo con voz fría. No hay signo de una respuesta. Aunque supongo que esto nunca fue un trato de dar y recibir en primer lugar. Entonces, déjame hacer una última pregunta. ¿Esta información te fue dada por una revelación divina en un sueño? No. Esta información es de una fuente confiable. Nosotros no creemos en las palabras de una fuente no fidedigna. ¿Incluso si el dios de los sueños se llamara a sí mismo Milis? Al momento en que dije eso, los caballeros alrededor empezaron a gritar protestas. Milis no es un oráculo. Eso es porque Milis es Dios. Incluso si hubiera una revelación divina, tal cosa no sería revelada a caballeros de bajo rango como nosotros. Solo Mikosama podría ser digna de recibir tal revelación. Cierto. Milisama ni siquiera llama al amigo. Milis es Dios. Aquellos que dudan de Dios son el demonio. Entonces, rodeada por estas voces, Terese dijo orgullosa. Sí, es verdad. Bien dicho, todos, Rudeuskun, nuestra fe es absoluta. Estoy aliviado de escuchar eso. Por ahora, estoy rodeado de fanáticos, pero no parece haber un apóstol de Hitogami entre ellos. Todos aquí parecen ser piadosos creyentes de Milis. Es suficiente evidencia con escucharlos. Saqué mis manos de las bolsas de mi túnica. El sonido reverberó a través del aire frío. Mi mano izquierda está equipada para lidiar con este tipo de situaciones. Absorción. Activé la piedra mágica de absorción en mi palma. La barrera a mis pies desapareció sin sonido alguno. Los caballeros del templo abrieron los ojos completamente. Bien, entonces, deberíamos empezar la pelea. Todos, extiendan las manos. Al comando de Terese, los caballeros del templo saltaron hacia atrás. Yo me acerqué hacia ellos que intentaban tomar distancia y empecé a generar balas de piedra con ambas manos. Velocidad y dureza, más o menos. Solo al grado de matarlos y los golpeara en los puntos vitales. Fuego. Tú vas primero, Dust Box. Soporte. Adiós. Las dos balas de roca que disparé hacia Dust fueron rechazadas por los caballeros a sus costados. En sus manos había algo como escudos translúcidos, barreras mágicas de rango elemental, escudo mágico. ¿Es realmente rango elemental? ¿Fui detenido por un encantamiento de rango elemental? Dust, Grab, Skull, flanco izquierdo. Trash, Caffeine, Burial. Tomen el lado derecho. Cortás y yo actuaremos como una unidad móvil. Tres personas a cada lado dispararon magia al unísono. Fuego, agua y tierra. Tres diferentes atributos, no en ese orden. Absorción. Mientras disolvía la magia con mi guantelete, disparé balas de roca para contraatacar, pero fueron repelidas. Estos tipos con la barrera mágica parecen estar defendiendo desde atrás. Con tu bendición la pequeña ascua se convierte en una aguda flama. Torre de fuego. Baja tu majestuosa espada de hielo y golpea. Carámbano. Al mismo tiempo dispararon magia del otro lado. Fuego y agua. No. Los terceros tienen las manos en la tierra. Una lanza de tierra. Absorción. Disolví el fuego y el agua simultáneamente. Al mismo tiempo contraataqué la lanza de tierra creando un pantano para disolverla. Ups, fui muy lento. No puedo disparar un contraataque. Pero mis piernas todavía funcionan. Instantáneamente retrocedí para evadir la magia que volaba hacia mí del otro lado. Solo un hechizo. Solo un hechizo de fuego. ¿Se veía como una bola de fuego normal? ¿Solo una? Hay tres enemigos en ese lado, ¿por qué no tres? No tengo tiempo para pensarlo. Apunté mis manos a ambos flancos, el izquierdo y el derecho. Cañón de piedra. Puesto que gané algo de distancia al retroceder lo vi bien. La formación de los caballeros del templo tiene tres personas en cada lado. Entre ellos, dos personas tienen escudos translúcidos y brincan a defender de las balas de piedra. Bien jugado. Aunque incrementé la velocidad y masa de las balas de piedra comparada con las de antes, las rechazaron fácilmente. Este estilo me parece familiar. El estilo dios del cauce. Ya veo con que puede ser usado incluso en conjunto con barreras mágicas. Es asombroso. Espíritus de la tierra. Respondan a mi llamado y levántense hasta alcanzar los cielos. Lanza de piedra. Magníficos espíritus del agua, apelo al emperador del trueno. Bajen su majestuosa espada de hielo y golpeen. Carámbano. En ese momento, dos caballeros sin escudos dispararon sus hechizos. Naturalmente los disolví, entonces. ¿Qué hacer ahora? El enemigo se ha separado en un flanco izquierdo y uno derecho con tres personas en cada uno. Entre esas tres personas, dos usan barreras para reflejar mi magia. Dado que solo he estado disparando dos balas al mismo tiempo, su estrategia de dos barreras les ha servido bien. La tercera persona contraataca disparando un encantamiento. Entonces el flanco que no atacó baja momentáneamente sus escudos, y cuando estoy indefenso, disparan tres hechizos. Ellos fueron capaces de disparar con tres diferentes atributos porque no dejan a dos en la defensa. Imagino que están un poco cortos de información sobre mí, puesto que no saben que mi piedra mágica de absorción puede negar toda la magia simultáneamente. Al principio solo fueron capaces de usar magia para atacarme desde un lado, probablemente por la distancia. A esta distancia debería ser capaz de quebrar el núcleo de su formación. Debería ser posible lanzar un ataque mientras están conjurando. Deben ser particularmente vulnerables mientras sus escudos están abajo. Pero no será útil hasta que rompa su formación. Esa podría no ser una buena idea. Bueno, veamos si les gusta esto. Bola de fuego. Mientras deliberadamente grité en voz alta, empecé a reunir mana para el hechizo. Suficiente para generar una bola de fuego de cerca de dos metros de diámetro. Tiene el tamaño y calor de un hechizo de rango avanzado, pero comparado con las balas de piedra, es lento. Gentilmente, la arrojé como una bola de nieve, apuntando a ambos flancos. Soporte. Dos caballeros se pararon al frente con barreras para bloquear. Pero la barrera mágica tiene una debilidad. Ran Ma. Disolví las barreras con Ran Ma. Las barreras que protegían el flanco izquierdo cayeron simultáneamente. Las barreras mágicas, como la mayoría de los hechizos, continúan consumiendo maná mientras se usen. Es lo mismo incluso para barreras de rango elemental. En otras palabras, incluso si no están encantando, puedo negarlas con Ran Ma. El flanco derecho todavía estará protegido, pero esta es su derrota. En el momento en que pensé eso, algo vino volando hasta mí desde atrás. Mientras miraba, levanté mi mano derecha para defender. Con un fuerte ga-ah, algo se rompió en pedazos y se destrozó. Una piedra café, volando hacia mi cara, fue reducida a escombros. Recibí algo del impacto alrededor de mi codo. Se trataba de una bala de piedra. Es la primera vez que mis oponentes han usado este encantamiento. Rudeus puede usar magia con ambas manos. Dos personas en la defensa. Si viene un ataque, cambien, no hay lugar para un error. Trece y otra persona se han colado por atrás y ahora tengo que defenderme desde la retaguardia también. Antes de que lo notara, estaba rodeado. Estoy empezando a caer. Eso fue una torpeza. No, me pregunto qué clase de contramedidas tienen para el combate cuerpo a cuerpo. Los caballeros que recibieron la bola de fuego antes están vivos y bien, con la excepción de algo de humo saliendo de sus armaduras. Rudeuscon. Somos los más fuertes en la orden del templo. No tienes oportunidad de victoria. ¿En serio? En los últimos diez días hemos estado investigando tu estilo de pelea. Gracias a tu fama, fuimos capaces de preparar contramedidas. Fumo. Entonces, ¿por qué no han usado sus espadas? Yo solo uso magia. No, en su situación actual, ellos pueden no ser capaces de evadir mi magia en combate cuerpo a cuerpo. Por supuesto, yo todavía tengo algunos trucos bajo mi manga. Ellos pueden estar advertidos de ello y evadir el combate cuerpo a cuerpo como precaución. Dada mi situación presente, su estrategia podría ser llamada efectiva. Pero si esto se vuelve una batalla de desgaste, entonces yo tendré la mano más alta. Ellos deben tener más contramedidas. Entonces, es tiempo de que haga mi siguiente movimiento. Rudeuscon, por favor, ríndete. Puede que hayas sido capaz de usar tus herramientas mágicas para escapar de nuestra barrera, pero esta es tu derrota, ríndete. ¿How? La entrada del jardín está bloqueada por una barrera mágica. No vendrá ninguna ayuda. Es cierto, si lo dices así, entonces es perfecto. Ellos deben haber preparado esta estrategia para capturarme cuidadosamente. No puedo ganar con tácticas a medio cocinar. Tengo que ser duro. Pantano. Podría experimentar con el fin de abrirme paso, pero si pierdo como resultado, eso sería desastroso. Pantano. Es tiempo de ponerse serios. Punto de vista de Terese. Al mismo tiempo que Rudeus dejó salir ese murmullo, mis pies se hundieron en lodo. Recibimos información sobre esta clase de magia también. Es la razón por la que llaman Pantanoso a Rudeus Creirat. Normalmente, esta magia solo produciría un charco a los pies de tu oponente, pero como esperaba, este es un encantamiento masivo. Este enorme jardín se ha convertido por entero en un pantano lodoso. Los amados árboles Araku de Mikosama y los árboles Belta empezaron a crujir y a hundirse en el lodo. Pero, no puedes detenernos con algo como esto. Trash ya ha empezado a encantar contra eso. Neblina densa. En el siguiente instante, fuimos tragados por una vasta y blanca niebla. Esto es malo. Permanezcan alerta. Primero contrarrestaremos el Quagmire. No se ataquen accidentalmente en la niebla. En el siguiente momento, un brillo púrpura brotó de la tierra. Es demasiado rápido. En un instante escuché un afilado, ki, y el sonido de una explosión. No entren en pánico. Nuestras armaduras son resistentes a la electricidad. Asegúrense de que no escape. Vayan. Un ok hizo eco en la niebla. Todo bien. Acorde a nuestra información, Rudeus es débil en combate cuerpo a cuerpo. Todos los miembros de la defensa del Santo Sepulcro son espadachines de rango avanzado o superior y capaces de todos los ataques de rango avanzado y barreras mágicas. Incluso por separado somos fuertes. Estamos bien versados en combate uno a uno. La pelea está todavía a nuestro favor. Aunque yo solo estoy alrededor del rango intermedio en el estilo Dios del Cauce, Cortáce está próximo al rango Santo. Incluso si Rudeus tiene poder a la par con un mago rango imperial, no será posible que rompa nuestras defensas. No hemos cometido ningún error en nuestra estrategia. Estamos contraatacando el pantano. Arenas movedizas. En cuanto Cortáce terminó su encantamiento, la voz de Trash se escuchó. El pantano a nuestros pies rápidamente se convirtió en arena y movimos libremente nuestros pies. Lo siento, Rudeus-kun. El pantano puede ser contrarrestado con la magia de rango avanzado a arenas movedizas, pero esto no es algo que hayan pensado en la universidad mágica. La investigación para contramedidas de magia combinada todavía está en su infancia. Me pregunto si esta es la primera vez que su pantano ha sido contrarrestado. No sé qué estabas planeando, pero esto es jaque mate. Por supuesto, no creo que estuvieras confabulando secuestrar a Mikosama. Mikosama verdaderamente atesora tu amistad y tú estabas sinceramente preocupado por Zenit y pediste mi ayuda. Entiendo que era todo lo que querías. Pero no se puede evitar, dado que son instrucciones directas del cardenal. Independientemente de la autenticidad de la información, debemos seguir nuestras órdenes. Solo Dast está verdaderamente encolerizado, porque él honestamente ama a Mikosama. Al final, no te quitaremos la vida, te doy mi palabra. Ser etiquetado por el cardenal como un hereje y solo ser privado de tus manos es un juicio increíblemente indulgente. Por ello, ni siquiera estamos usando espadas envenenadas. Todo está bien, Rudeuscon. Aunque todavía eres joven, ¿no tienes una buena esposa? Con Eris a tu lado, serás capaz de sobrevivir incluso sin tus manos. Más aún, eres incluso subordinado del dios dragón. Escuché sobre eso cuando era una niña, la tribu dragón tiene poderes misteriosos. Quizá hasta podrías ser capaz de romper nuestro sello. Tú podrías vivir el resto de tu vida en un lugar donde nuestros ojos no te alcancen. Y en cuanto a Zenith, lo manejaré de algún modo. Pero incluso aunque te diga eso. Resistencia a la niebla densa. La voz de Cortaz me trajo de regreso de mis pensamientos. Al mismo tiempo, repentinamente tuve un sentimiento de disconformidad. Algo era extraño. ¿Qué es? Nada ha pasado. Eso es. Luego de crear la niebla densa, Rudeus no se ha movido ni una pulgada. ¿Intentará escapar? ¿O continuará peleando? Como sea, incluso si no puedo ver más que a un metro de distancia, deberías ser capaz de escucharlo. Luego del ataque eléctrico inicial, no hubo nada. ¿Ya habrá escapado? Un pantano, seguido por niebla densa y electricidad, ciertamente pararon nuestro avance. Usó tantos tipos diferentes de magia, pero ya es demasiado. Cañón de viento. El viento aclaró la niebla en un instante. ¿Eh? Difícilmente podría creerle a mis ojos. Luego de que la niebla se disipara, Rudeus se había ido. Todo lo que quedaba era un rasgado y estropeado pergamino. Y una enorme roca. ¿Es una estatua? ¿O una armadura? ¿Magia de invocación? Murmuré estas palabras para mí misma, entonces en el siguiente momento. La gigantesca armadura empezó a moverse. Esto era enorme, más allá de la imaginación. Y se movía a tremenda velocidad. Punto de vista de Rudeus. Puede que estuviera en desventaja, pero es tiempo de sacar los juguetes de los niños grandes. La niebla fue limpiada rápidamente. Estos tipos están estupefactos, no estaban preparados para esto. Mientras abría mi ojo de la premonición, confirmé las posiciones de los tipos con barreras. Un disparo, dos disparos, tres disparos. Penetré fácilmente sus defensas. Entonces los aplasté con el escudo de la MK1. Por supuesto, me contuve. Solo los noqueé. Probablemente no estén muertos. Al mismo tiempo derribé a otros tres con la Gatling. Balancé mi brazo izquierdo en un arco abierto. Hubo un sonido como un ruidoso tarareo mientras mi Gatling escupía una corriente de balas de roca. Los tres se rompieron como leña seca mientras mis balas de roca les aplastaban las espinillas. Tuve cuidado de no arrancarles las piernas. También evadí sus puntos vitales. No deberían estar muertos. Solo aturdidos. Pero, solo por si acaso, rematé a cada uno de ellos con un disparo en la cabeza para asegurarme que estuvieran fuera del juego. Quedan dos. Di un paso atrás antes de dar la vuelta, como Orsted me enseñó. Si un enemigo ataca desde atrás, tienes que usar trabajo de pies rápido para evadirlos. No sentí un ataque viniendo, pero era solo para estar seguro. Cuando di la vuelta, Teresa estaba frente a mí. Sus ojos completamente abiertos y su quijada colgando, mirándome. El que estaba a su lado empezó a desenfundar su espada para defenderla, pero era demasiado tarde. Eres demasiado lento. Si yo fuera Eris, le habría dado diez cortes antes de que él sacara su espada. Con la MK1 puedo fácilmente lidiar con este nivel de velocidad. Estos tipos no pueden compararse a mi entrenamiento. Antes de que pudiera desenfundar su espada, lo aplasté con mi puño. Voló lejos antes de que pudiera hacer un solo sonido y se estrelló contra el muro del cuartel general, aturdido. Teresa estaba todavía parada ahí congelada con una expresión de asombro. Tenía un rostro como si no tuviera idea de qué pasaba. ¿Qué? A ella le tuve un mínimo de consideración y la noqueé con una bala de piedra en lugar de mi puño. Hecho. Después de todo, la MK1 solo puede ser descrita como sobrecogedora. Fui capaz de finiquitar a todos mis oponentes antes de que tuvieran una sola oportunidad de atacar, e inceremoniosamente quebranté todas sus defensas. Me pregunto si estoy siendo inmaduro. Teresa y los otros caballeros del templo estaban desparramados en la tierra a mi alrededor. Nadie murió. Al menos hasta que encuentre uno de los apóstoles de Hitogami, me gustaría evitar matar tanto como sea posible. Esa es mi regla. Fui capaz de afrontarlo esta vez. Ja, me siento mejor. De hecho, quizá porque tengo demasiada frustración acumulada, eso fue terriblemente refrescante. Después de todo, no es bueno si no vas de parranda de vez en cuando, al menos acorde a Eris. No, eso sería demasiado violento. Sin embargo, ¿qué debería hacer ahora? Después de todo, los caballeros del templo se convertirán indudablemente en mis enemigos. Para empezar, ¿quién fue el traidor? Los únicos que sabían sobre mi idea de secuestro eran yo, Aiza, Jisoo. ¿También Cliff y el papa? ¿Qué hay de la chica en la casa de Cliff? Primero que nada, absolutamente no fue Aiza. Si ella quisiera traicionarme, seguro no necesitaría de algo como esto. Sería algo así como, Oni y Chan, cárgame en tu espalda, y entonces, mientras estoy disfrutando la sensación de sus pechos contra mi piel, me cortaría la garganta. O tal vez podría solo mezclar algo de veneno en mi bebida. Cliff y Jisoo también son improbables, están en posiciones similares. No necesitarían usar tales artimañas para aplastarme mientras mi espalda está expuesta. Entonces, ¿es el papa? ¿El papa intentaría matarme con esta trampa? ¿Qué ganaría? No, quizá es lo opuesto. Quizá él simplemente quería remover algunos templarios de la mesa. Desde la perspectiva del papa, aunque le prometí mi apoyo, realmente nunca hice nada por él. Quizá este fue su plan para darme un uso. Y entonces, mientras yo me deshago de sus escoltas, el papa tiene la oportunidad perfecta para secuestrar al amico. Esperen, esperen. Terese dijo que la información vino de una fuente fidedigna. ¿Para ella, el papa sería una fuente de tal confianza? ¿Él es su enemigo, de entre todas las personas, sería el digno de confianza? En primer lugar, también existe la posibilidad de que la acusación de secuestro sea solo una coincidencia. Aunque solo había un grano de verdad, alguien pudo solo echarlo a perder. Esperen. En lugar de pensar que esto es un accidente, debería estar considerando la participación de Hitogami. Una vez más, es posible que uno de los apóstoles de Hitogami esté escondido detrás de escenas. Sí, comparado a la traición, esto parece más como si este tipo estuviera involucrado. ¿Qué es lo que intenta Hitogami? No puedo ver el futuro, no tengo ni idea. Todo lo malo pasa por culpa de ese sujeto. No tengo idea de quién es el culpable y pensar en eso no tiene sentido. Tengo problemas más inmediatos. El problema es determinar quiénes son mis enemigos. Además, no tengo idea de qué ha pasado con la Mico, pero los caballeros del templo que la custodiaban están ya en este estado. Desde aquí, puedo asumir que la facción de Cardenal empezará a moverse contra mí. Primero que todo, ellos intentaron arrestarme por intento de secuestro hacia la Mico. De aquí en adelante, ellos probablemente vayan sobre Cliff, quien me trajo aquí, y el abuelo de Cliff, el Papa. Ahora, imagino que eso significa que esto no fue plan del Papa. Uf, es problemático incluso quitar culpables potenciales. ¿Qué debería hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Podría reunirme con alguien y escapar de la capital? No, ¿qué hay de Zenith? No puedo dejar a Zenith. Necesito ir a la casa Latreya y rescatarla. Pero, ¿qué si ella no está ahí? Si estaban esperando esta clase de estrategia, no la hubieran movido a otro lugar. Además, ¿debería seguir peleando contra estos caballeros hasta que Millie sea destruida? Eso parece como algo que Hitogami querría. Me. Sin embargo, podría hacer eso. Para empezar, evacuaré a Aiza, Cliff y a Jisoo. Entonces iré a la casa Latreya a rescatar a Zenith. Si eso no funciona, siempre puedo ir al Palacio Real y capturar a alguien de la familia real para usarlo como rehén. Eso también podría servir. Todo bien. Estoy cansado de pensar. Ah. Repentinamente, escuché una voz. Alguien mirándome desde el borde del jardín húmedo. Enfrente de una puerta de los cuarteles generales que solo podía ser abierta con una llave especial, una niña solitaria esperaba. Ahí, parada, llave en mano. Sola. Se sentía como si estuviera buscando en mis ojos. Intenté desviar la mirada, pero era demasiado tarde. Ella tenía la expresión de que había visto a través de mí y sonrió. Entonces abrió sus brazos hacia mí. Reconocí ese gesto. Puede que fuera intuición. Fue una decisión de una fracción de segundo. Pero secuestré al amico. Capítulo 224 Negociaciones hostiles. Si comes veneno, acábate el plato. Es un dicho. Si comes veneno, no olvides comerte el plato. Ese dicho viene de cuando se usaban bases de pan duro en lugar de vajillas. El pan duro podía absorber el sabor del platillo principal, como la carne, y entonces podías cortar pedazos y echarlos en la sopa para suavizarlos antes de comerlos. Así que comerte el plato significa comerlo todo. Tragarlo todo a pesar del miedo al veneno. Ese es el espíritu de un festín. No, es mentira. La verdad es que, dado que moriría de todos modos, era mejor seguir adelante en lugar de morir con el estómago vacío. Yo no suelo comer platos. Si el veneno va a matarme de cualquier modo, entonces no hay razón en comerme la porcelana y además arruinarme la boca. Pero eso también es mentira. Bueno. Actualmente me encuentro en la propiedad que Aiza preparó para la nueva oficina de la rama de mercenarios. Está en el distrito comercial, en el sótano de una vieja taberna que quebró. Está plagado de barriles de comida en conservas y hay una fila de túnicas negras a medio terminar. Usé un pergamino de teletransporte para llegar aquí. Viaje bidireccional. Para eso es que dibujé esta formación mágica. Y, hay una chica parada frente a mí. Una chica usualmente linda con gesto infantil, aunque su edad real pasa de los 20. De verdad, esta es una oficina pintoresca. La chica Mico se sentó. No hice nada como atarla o eso, ella se sentó con un plop en el piso polvoso. Al final, eso fue lo que pasó, me la llevé conmigo. ¿Cuál es tu intención? Salir con tal sincronización, ni siquiera trataste de escapar. Pensando en eso, la Mico vino en el momento perfecto. Tan perfecto que era casi como si estuviera esperando hacer su aparición y entonces ser obedientemente capturada. Salí por casualidad. No sabía que habría una pelea, estaba sorprendida porque el jardín fue repentinamente cubierto de lodo. Esa fue una decisión inesperadamente apresurada. ¿Estás mintiendo? Sí, es mentira. Leí las memorias de mis cuidadores y encontré que Teresa iba a hacerte algo, así que salí. Oh. ¿Así que viniste a salvarme? Sí. Así que salí y una vez que vi tus ojos, me di cuenta. El momento en que ella encontró mis ojos, leyó mis memorias. Fue capaz de ver incluso a través de la MK1. Las habilidades de los Micos realmente son algo misterioso. Ni siquiera entiendo realmente el principio detrás de la fuerza superhumana de Zanova. Somos amigos. Quiero ayudar. Silenciosamente apunté la punta de mis dedos hacia la Mico. Ese es el plato envenenado. Ya te secuestré, así que no hay vuelta atrás. No hay plan de respaldo. Tengo que hacer mi movimiento. Tengo dos cartas aquí, yo mismo y esta persona. Así es, tengo que asumir el peor de los escenarios. El Papa, el Cardenal, Teresa y Claire son mis enemigos. Cliff, Aiza y Hizu están ya en las manos de Hitogami. Aunque solo una hora ha pasado, los caballeros del templo deben haberse movilizado. Incluso aunque no creo que nadie me haya visto teletransportarme, debo asumir que fui visto y que los caballeros arribarán aquí en cualquier momento. Puesto que no hay tiempo para arreglar el pergamino teletransportador de la MK1, usé un pantano para ocultarla bajo tierra. Ese sería el peor escenario. Solo pensar en eso me hace sentir indefenso. Todo lo que tengo en mis manos es mi propio poder y la Mico. Con estas dos cartas, tengo que sobreponerme a la situación. Mico, antes de que pueda confiar en ti, por favor responde mis preguntas. Por supuesto. Necesito interrogar al amigo. Ella dijo que quiere ayudarme, pero antes de que pueda poner mi confianza en ella, necesito información. Por favor, describe tu habilidad como un amigo. ¿No lo sabes ya? Me gustaría escucharlo otra vez directamente de ti. Puede ser diferente de la información de Orsted. Necesito confirmarlo. ¿Puedo ver la superficie de las memorias de una persona? ¿Superficie? Sí, puedo ver un poco de lo que una persona está pensando y las memorias asociadas a eso. ¿No es lo mismo que ser capaz de leer las mentes? No, solo puedo ver el pasado. Cuanto más veo en los ojos de alguien, más atrás puedo ver. Ella puede ver las memorias de una persona. Pero ella puede ver solo lo relacionado a los pensamientos presentes de una persona. Ese tipo de cosas. ¿Solo puedes ver? Sí, solo puedo ver. ¿No es posible para ti regresar a una persona que perdió su mente a su estado original? No puedo. Si usara mi poder junto a magia sanadora, podría ser posible encontrar algún método. Ella no puede restaurar las memorias de Zenith. Así que no eres capaz de leer libremente la mente de tu objetivo. Bueno, puedo adivinar como mucho. Así que ella solo puede ver memorias relacionadas a lo que su objetivo está pensando. Aunque no es como si alguien pudiera solo dejar de pensar en medio de una conversación. Si alguien pregunta qué comiste para desayunar, entonces obviamente ese va a ser tu siguiente pensamiento. Entonces, como un hombre con un pasado sombrío, me gustaría evitar hacer contacto visual contigo. Ella es básicamente un detector de mentiras humano. Puede condenar a cualquiera que no le agrade. Todo lo que necesita es hacer contacto visual. Incluso si fuera a contar una mentira, nadie sabría. No importaría. La mico es esa clase de existencia. Lo entiendo luego de tanto ver a Zanova. Alguien así es de increíble importancia política. Pero Rudeu Zama nunca antes evitó mi mirada. Porque no estaba haciendo nada malo. Antes, no hubiera evitado la mirada de la mico. Pero me estoy desesperando. Si ella puede ver en mis memorias solo por mirarme a los ojos, entonces ahorraría tiempo explicando todo. O. ¿Está bien? Si miras mis ojos de ese modo, veré todo. G. Orsted Zama tiene tal maldición. Ya veo, Hitogami, su primera advertencia. Ara. La mico repentinamente se sonrojó. ¿Qué está mal? ¿Viste algo erótico? Bueno, si hubieras estado en mi juicio hubieras visto algo así de cualquier modo. Seguro que ha visto cosas como las aventuras de los sacerdotes de milizantes. Así que dos personas al mismo tiempo, estar enamorado de dos personas. Ah, un altar, ¿eh? ¿Eh? Al final la mico finalmente apartó la mirada, en medio de un sudor frío. Su respiración es difícil también. Así que ha visto algo que no debería haber visto. ¿Qué viste? Memorias impuras y un libro, uno que no es permitido por la religión miliz y un extraño ritual. Entonces has visto en mi alma. Sí. La mico se retiró un poco y ajustó su falda para cubrirse. He recuperado la paz mental. El roxismo puede no ser tan blanco como la religión miliz, pero todavía es de un hermoso azul. No es algo sacado de un dojín erótico. Regresemos al asunto. Sí. Aclaré mi garganta. Estoy seguro que debería estar avergonzado ahora mismo. En cualquier otra situación, ciertamente lo estaría. Como ser atrapado en situaciones íntimas o diciendo repentinamente una frase sucia. Pero esta vez es diferente. No dije nada abrupto, me resistí. Como sea, continuemos con la charla. Primero que todo, ¿por qué pasó esto? Miko Sama, ¿quién crees que sea la persona detrás de esto? Debe ser el cardenal o quizá el papa intentando inculparlo. No creo que Hitogami esté involucrado. En otras palabras, es la cabeza de la facción expulsionista. ¿La casa Latreya no está involucrada? Entonces debería ser capaz de lanzar un ataque sorpresa. ¿Crees que la casa Latreya esté envuelta? Posiblemente, pero no creo que fueran la mente maestra. Así que no está relacionado con el secuestro de Zenit. Eso es bueno, de cualquier modo, sea el cardenal o el papa, ambos son muy sospechosos. ¿Por qué no crees que Hitogami está involucrado? Si su eminencia siguiera las advertencias de Hitogami, no sería un verdadero creyente de Milis. Incluso aunque su eminencia es una mala persona, es un piadoso creyente de Milis. Pero, ¿qué pruebas tienes? Si veo en los ojos de alguien, lo sabré. Imagino que fue una pregunta estúpida. Pero, ¿puedo creerle? Si no confías en mí, entonces úsame como rehén para cumplir tus objetivos. Como única carta no eres suficiente. Los caballeros del templo ya deberían haberse preparado para eso. Si intento iniciar un trato al final. Yo soy la voluntad de los caballeros del templo. La mico me interrumpió con eso. Entonces continuó con una sonrisa sarcástica. Los caballeros del templo, más bien, la facción expulsionista entera perderán toda oportunidad de victoria si muero. En otras palabras, ¿confías que la otra parte negociará? Mi valor es mi orgullo. De verdad. No quiero ver a nadie como Aiza siendo cortada frente a mis ojos. Ni siquiera los caballeros del templo serían tan estúpidos e incompetentes. Para ahora ellos podrían haber capturado a Aiza y empezado a buscar esta localización. No, no es ni siquiera necesario capturarla. Si han estado buscándome, entonces esta locación ya debe ser conocida. Incluso si trato de iniciar negociaciones, hay una posibilidad de que los caballeros del templo intenten rescatarte. Entonces iré contigo cuando empiecen las negociaciones. Esa es una idea audaz, pero si fuéramos rodeados en el camino, entonces podría convertirse en una guerra total. ¿No sería posible para usted simplemente barrerlos y ya? Después de todo, incluso fuiste capaz de enfrentar a gente como Orsted o Aubert. ¿Tanto fue lo que viste? Bueno, es posible. No es por fanfarronear, pero ellos son solo peces pequeños. He estado en peores. En tanto no me contenga, si luchara con la intención de matar, entonces incluso estos tipos que acabo de vencer hace un rato podrían haber sido barridos instantáneamente. Si fuéramos a ser atacados, creo que sería más bien por la facción papal que por los caballeros del templo. ¿Eso por qué? Los caballeros del templo no quieren arriesgarse a que muera. Sin embargo, la facción del papa lo haría. La facción del papa debería ostensiblemente intentar proteger al amigo, pero incluso si muere durante la pelea, para ellos sería lucrativo. Los caballeros del templo podrían solo usar barreras mágicas o algo para capturarte de cualquier modo. Pero ya has vencido a los miembros más fuertes del grupo. Si consideras la naturaleza de los caballeros del templo, no serán capaces de venir con una fuerza más poderosa. Actuar contra ti sería demasiado peligroso. ¿Estos chicos serán los más fuertes en la orden del templo? Ahora que lo pienso, ya lo habían dicho. Sí, tienen buena coordinación, pero… No, no puedo llamarlos débiles. Fueron capaces de desviar mis balas de roca con barreras mágicas y contraatacar en rápida sucesión. Incluso contra la MK1 todavía intentaron pelear sin acobardarse. Ellos en su mayoría parecen estar alrededor de rango avanzado en el estilo dios del filo y dios del cauce, y fueron capaces de un mínimo de ataques intermedios, barreras y probablemente magia de curación también. Tomando eso en consideración, ellos eran una fuerza considerablemente alta. Su fuerza individual podría no ser tan alta, pero con los siete juntos, puedo entender que fueran llamados el grupo más fuerte. Terese no tenía mucho potencial de combate, pero tiene cabeza para las batallas, su comando era admirable. No creo que hubiera perdido, incluso sin la MK1, pero se las hubieran arreglado para empujar un poco. Como sea, yo ya vencía a los tipos más fuertes, así que… No, ellos solo fueron los más fuertes en la orden del templo. ¿Qué hay de los caballeros de la orden de instrucción? Y creo haber oído que hay una orden de la iglesia también. La orden de la iglesia solo es otro grupo de caballeros actualmente en milis. Aunque actúan dentro de la iglesia, no interfieren en esta clase de asuntos. Los caballeros de la orden de instrucción no están actualmente en este país. Eso es tranquilizador. Escuchar eso me da algo de confianza extra. Puedo simplemente tomar al rehén y descaradamente salir a demandar negociaciones. Este es el subordinado de Orsted. ¿Por qué tendría que preocuparme de ser atacado? El hecho de que la Miko aún no ha sido despedazada miembro por miembro y arrojada en frente de la iglesia es solo porque éste es generoso. Quizá, si se arrodillan pidiendo perdón y acceden a mis demandas, perdonaré la vida de la Miko. Mientras llevo a cabo ese acto, solo tengo que hacer que la Miko coopere y determine quiénes son los apóstoles de Hitogamí. Por supuesto, un montón de malas hierbas pueden pasarse por alto. Dependiendo de cómo vayan las negociaciones, debería ser capaz de salir del país a salvo. Me tendría que rendir en lo de abrir una rama de los mercenarios aquí. En algunos años, si Cliff gana influencia, podría ser capaz de preguntar otra vez. Pero dependiendo de cómo fluyan las cosas, si el Papa es uno de los apóstoles de Hitogamí, por ejemplo, Cliff podría tener que olvidarse de ganar influencia en este país. No puede evitarse. Lo siento, Cliff, hoy hay opción. Si estás preocupado por los otros caballeros, sería bueno moverse rápido. Si sus amigos han sido capturados, entonces el tiempo no está de nuestro lado. Es verdad. Apenas ha pasado una hora más o menos desde el secuestro. Incluso considerando el peor de los escenarios, si Aiza o Hizu fueron capturados y torturados. No, todavía es demasiado pronto. Sin embargo, si continúa escondido, el otro lado se pondrá impaciente. Cuando no sabes qué hacer, te pones impaciente, todos son iguales. Muy bien. De ahora en adelante, es una apuesta. No estaría bien si alguien muere en el intercambio de la Miko. Necesito estar preparado, necesito quererlo, incluso si no puedo tenerlo. Necesito alguna clase de carta del triunfo. Me preguntaba Miko Sama. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás de mi lado? ¿Por qué permitiste que te capturara tan fácilmente? La Miko me dio una expresión intrigada. Entonces sonrió suavemente. Fue una sonrisa digna del símbolo de la religión de Milis. Yo estoy viva ahora solo gracias a tu amigo Zupar. ¿Fue eso lo que entendió de mis memorias? ¿O vio en las memorias de Eris en el pasado? No lo entiendo bien, pero supongo que Richard y yo trajimos a Eris a Milis. Sin embargo, esa respuesta es ligeramente sospechosa. Puesto que todavía no está convencido, es porque estoy realmente molesta de que mis subordinados trataran de matar al primer amigo que he hecho en mucho tiempo. Me contó tantas historias divertidas. Incluso me dibujó un retrato, Milis Sama dijo, no serás descortés, no olvidarás la amabilidad de otros. Originalmente, si me hubiera pedido ayuda con el asunto de su madre, tenía planeado prestarle mi poder en secreto, pero nunca preguntó. Dado que permanecí en silencio, la Miko empezó a hacer pucheros y a ponerse moína. ¿Rudeu Sama, alguien en su posición no dudaría en secuestrarme? Sí. Nunca te consideré un enemigo. Es por eso que quería escuchar tu historia después de secuestrarte. Está bien. En cualquier caso, lo hecho, hecho está. Me quedé atrás y terminamos en esta situación. Pensar en lo que pude haber hecho no ayuda en mi situación actual. Para el siguiente acto, necesito tomar una posición de dominio y mantenerme firme. De otro modo, no seré capaz de alcanzar mis metas. Mis metas son las siguientes. Primero, rescatar a Zenit. Segundo, asegurarme de la seguridad de Aiza, Hisu y Cliff. Tercero, tratar de no ser un problema para Cliff. Cuarto, instalar una rama del grupo de mercenarios. Quinto, permiso para la venta de las figuras de Richard. Sexto, establecer una alianza con Millis. Por ahora, estoy enfocado en las primeras dos. Todo bien, entonces es hora de hacer mi siguiente movimiento. Ahora tengo una carta en mis manos. Una muy fuerte, la Mico. Yo mismo también soy una carta en mi propio sentido. Si fuera posible, me hubiera gustado tener algo más. Alguien no relacionado con esta situación. Alguien que podría hacer preparaciones. Necesito darle vuelta a las cosas. Es momento de un ataque preventivo. Este asunto pudo resolverse sin dejar más que resentimiento si hubiera traído a Eris conmigo. Sí, me hubiera gustado verla otra vez. Entonces, es hora de comenzar. Regresé a los cuarteles generales. Habían pasado dos, quizá tres horas desde que el combate comenzó. No vi un solo caballero del templo en la ciudad, como si fuera un encantamiento. Al mismo tiempo, determiné que Hisu y Cliff no estaban enterados de mi problema. Inicialmente escapamos usando un pergamino de teletransportación. La existencia de ese tipo de magia no es conocida por la mayoría. Con eso en mente, tendría sentido que los caballeros del templo bloquearan las entradas de los cuarteles generales, pensando que debería estar todavía dentro. Luego de casi una hora, el comandante de campo debió juzgar que pude haber escapado del área. Con el fin de inspeccionar la ciudad, deberían probablemente requerir la fuerza principal de los caballeros del templo, por lo que les tomó otra hora organizar el cuerpo de búsqueda. No sería extraño que hubiera alguna clase de retraso, así que añadamos otra hora. Aunque las entradas a la ciudad deben estar bloqueadas ya, todavía no deberían estar moviéndose en gran escala. Movilizar una organización de tal escala es siempre difícil. Cliff y Hisu, solo estos dos saben sobre los círculos de teletransporte. Hisu estuvo presente cuando instalé el círculo mágico en caso de que necesitáramos hacer un escape de emergencia, y Cliff incluso ayudó a dibujar el del sótano de la oficina en Saria. Si ellos me hubieran traicionado, entonces los caballeros del templo hubieran sabido exactamente dónde empezar a buscar. Por lo tanto, inmediatamente descarté la sospecha. Pero, sería divertido si el papa o el cardenal adivinaran que usé un círculo de teletransporte. Ellos serían capaces de obtener esa clase de información. Ojitogami podría informárselos detrás de escenas. Cuando pienso en ello, tengo un extraño presentimiento. Han pasado dos horas, se siente como si mis oponentes fueran a caerme por detrás. ¿Podría Terese haberse movido a su propia discreción? Mientras pienso en eso, nos acercamos a los cuarteles generales. Entonces, sujetos usando armaduras azules aparecieron en masa. Miko-sama-a Rudeus-a ha aparecido con Miko-sama. Pidan refuerzos. Las masas de caballeros salían en torrente, no solo desde los cuarteles generales, sino del área circundante también. Fui rápidamente rodeado. Voy a estar bien, ¿verdad? Rudeus-a-má, no se separe de mí. Sujeté el brazo del amiko como si la vida me fuera en ello. Aunque no es como si estuviera sujetando un cuchillo en su garganta, algunos de los caballeros del templo empezaron a moverse. Pero no atacaron. La miko tenía razón. Tratar a Miko-sama tan violentamente. Tú, Rudeus. Ni siquiera yo he tocado a la miko de esa manera. Tomar a Miko-sama como rehén, tú eres una desgracia para todos los creyentes de Milis. ¡Imperdonable! Una de estas quejas parecía un poco rara si me preguntan. Sin embargo, tal parece que habían decidido que había atrapado a un rehén antes de que siquiera dijera nada. Bueno, es natural. Aniquilé a su escolta y me la llevé rápidamente. ¿Qué más podría hacer? Incluso la mente maestra detrás de todo este incidente lo vería de este modo. Capitán, hagámoslo. Después de pelear contra la defensa del santo sepulcro, no debe quedarle nada de maná. Espera, incluso así, él podría todavía tener suficiente fuerza para lastimar a Miko-sama. Solo hay una persona discutiendo. Me pregunto si podría ser un peón directo de la mente maestra detrás del incidente. Miko-sama, ahí, ¿quién es su superior? ¿Está siendo manipulado por Hitogami? No, es uno de los subalternos del papa. Hitogami no está involucrado. Él ni siquiera parece saber los detalles. Le pregunté en un suspiro y respondió con otro. Bueno, sin saber todos los detalles, puedo entender que piense así. Todo bien. Por ahora, debería empezar. Demando hablar con su eminencia el papa. Grité tan fuerte como pude. Los caballeros empezaron a moverse otra vez al oírme actuar tan arrogantemente. ¿Qué dices? Tu bastardo. ¿Cómo te atreves a pedir audiencia con el papa? Libera a Miko-sama ahora y recibe tu juicio. Varias personas han desenfundado ya sus espadas, pero cuando la Miko empezó a temblar en mi agarre, los caballeros dudaron y regresaron sus espadas a las fundas. Ah, guau, así que este es el poder de una Miko. Luego de mirar a esos tipos de la defensa del santo sepulcro, empecé a entender. Esta chica es más como una ídol que una princesa. Bien, entonces, empecemos con el guión. Mi nombre es Rudeus Creidat, un representante del dios dragón Orsted. En el nombre de mi señor, no intentaré herir al Amiko, símbolo de la religión Milis. Levanté mi brazo derecho. El brazalete que recibí de Orsted centelló brillantemente en mi muñeca. Puede ser débil como credencial de identificación, pero debería servir al menos para blofear. Pero, si no atienden a mis demandas, no puedo ofrecer garantías. Al ser enemigos míos, sepan que están tornando a la religión Milis entera en enemigos del dios dragón y sus subordinados. Decidí abrir las negociaciones agresivamente. Preparé mis líneas apropiadamente. Usé el nombre de Orsted sin permiso, pero no es problema. Él tampoco tiene ningún otro subordinado, pero no es un problema. Con una mueca aterrada, los caballeros del templo retrocedieron un paso. Con eso deberían entender que no soy ninguna clase de secuestrador común, soy una cabeza importante de la organización. En tanto entiendan eso, estoy bien. Demando una explicación a mi asunto directamente de su santidad. Esta es una demanda directa del representante del dios dragón. Demando saber dónde está siendo detenida mi madre. El destino de la vida del amico depende de la respuesta. Al final, solo quiero hablar. Repentinamente fui acusado de secuestro y entonces arrastrado a esa farsa de juicio. Estoy enojado. Estoy demandando una disculpa y reparaciones. Tomaré esa oportunidad para hacer que el asunto de Zenith sea un problema de la organización religiosa de Millie se entera. ¿Qué? Tomar a Mikosama como rehén por tal motivo es. Sin embargo, los caballeros del templo no abrieron paso. Lento. ¿Será que no pueden abrirme paso porque no hay nadie suficientemente importante para tomar la decisión? Si espero un poco, ¿saldrá el comandante? Abran paso. Muévanse. Intentan dejar que Mikosama muera. Mientras estaba pensando, la parte trasera de pronto empezó a ponerse ruidosa y un grupo de cuatro hombres y una mujer aparecieron. Entre ellos, tres parecían familiares. Eran miembros de la defensa del santo sepulcro, Anastasia Kep. Sus armaduras lucían dolorosas abolladuras en ellas. Teresa estaba con ellos. Cuando me vio, bajó los ojos disculpándose. Otra persona estaba con ellos, un hombre que parecía estar en sus últimos cincuentas con una barba blanca. Aunque tiene profundas ojeras en la cara, sus ojos son afilados, la edad no lo ha debilitado. No lo reconozco. Está usando la misma armadura azul de todos los demás, así que debería ser un caballero del templo, pero el diseño de su armadura es un poco más elaborado. Se siente como si fuera un grado superior a la armadura de Terese. Actualmente, estoy rodeado por caballeros normales. Solo una pequeña distancia me separa de los restos de la defensa del santo sepulcro. Y Terese, la comandante de la elite de los caballeros del templo, está entre ellos. Este tipo parece ser alguien como el rey de los caballeros entonces. Yo soy Karlaíl Atreya, comandante de batallón del grupo de espadachines de los caballeros del templo. Ah, esta persona es Karlaíl, mi abuelo. A pesar de nuestra presente situación, es un placer conocerle, Rudeus Greirat, hijo de Zenit Greirat. Obtuve mi respuesta en un instante tan pronto como Karlaíl se enfocó en mí. Su mirada es más afilada que la de Klaire. ¿Puede una pareja de casados realmente ser tan similar? Esto puede ser problemático. ¿Está bien? No. Pensé en lo que quería decir por un momento, entonces sacudí mi cabeza luego de recordar mi interacción con Klaire. Estoy aquí como subordinado de Orsted. También soy hijo de Zenit, pero no estoy aquí en esa posición. Si no insistes en estar a la misma altura, entonces es imposible negociar. Yo soy Rudeus Greirat, representante del dios Dragón Orsted. Demando una audiencia con su santidad. Saqué el pecho, levanté el mentón y me erguí en la pose Eris en respuesta. Por una fracción de segundo, pareció que Karlaíl mostró una sonrisa gentil. Sin embargo, su expresión se petrificó inmediatamente. Muy bien, le guiaré ahí. Mientras mantenía una expresión dura, Karlaíl dio media vuelta. Terese, con una expresión complicada, siguió a Karlaíl. ¿Qué hay de ellos, Mico-Sama? Terese solo siguió las órdenes del cardinal. Karlaíl no hizo contacto visual, así que no sé. Consulté con la Mico otra vez en suspiros. Conveniente. Karlaíl está indeterminado. Él no se siente como un enemigo, pero sí algo extraño, así que mantendré mis ojos en él. Sin tomar en cuenta a los demás caballeros del templo, los seguí entonces. Fuimos guiados directamente al centro. Yo iba en medio, había miembros de la defensa del santo sepulcro enfrente, atrás, a la izquierda y a la derecha. Ya no usaban sus cascos. Todos estaban caminando firmemente en sus dos pies, debieron haber recibido sanación mágica. Aunque permanecía en guardia, no parece como que intenten atacarme. Rompí fácilmente la barrera de clase real que apostaron antes. Entonces, aplasté sus cabezas también. Pero no maté a nadie, ellos deberían entender claramente que me estuve conteniendo. La diferencia de fuerza era obvia. Más aún, tengo al Amico. No deberían de ser suficientemente estúpidos para retar a un oponente contra el que pelearon hace apenas unas horas y poner en peligro al Amico. Quiero decir, estos tipos deberían estar completamente avergonzados. Especialmente M. R. Dust. Él ha estado evitando el contacto visual por un largo tiempo. Pero no siento ninguna malicia, ni hostilidad tampoco. Él ni siquiera parece estar en guardia contra mí. Más bien, está posicionándose como si estuviera protegiéndome. Hemos estado caminando hacia el centro por algunos minutos. Antes de que lo notara, había perdido mi sentido de la dirección. Los pasajes casi se sentían circulares, pero también van girando alrededor de 70 grados. Cuando vine antes, pensé que los pasajes estaban trucados. Son como un laberinto. Sí, en caso de emergencia, estos salones fueron diseñados para que personas como el Papa y yo pudiéramos escapar fácilmente. La Amico respondió. Los muros también parecen también estar cubiertos por alguna clase de barrera. Por un momento, todo estuvo casi tan callado como para que cayeras dormido. Sí, Miko Zama conoce todos estos pasajes. Solíamos correr aquí jugando en la tarde. Entonces, todos al mismo tiempo, sus lacayos empezaron a jactarse. Así que realmente fue diseñado para dejar que las personas importantes escapen. Sin embargo, no puedo evitar sentirme perdido. No hay manera de que pueda encontrar mi camino de salida. Probablemente tendría que abrir un agujero a través del suelo. Los muros están cubiertos por una barrera. Me pregunto si la piedra de absorción mágica funcionaría. Sí. Pude haber sido traído aquí sin encanto alguno, pero estaré bien. ¿Todavía no llegamos? Sería un problema si tenemos que ir mucho más adelante. Solo un poco más adelante. Carlisle respondió sin mirar atrás. ¿De verdad? Esto no se siente como una trampa. Seré cuidadoso. Mantendré un ojo en los tipos detrás de mí también. Entonces, repentinamente, esos tipos empezaron a gritar. Carlisle. No sea grosero. Al menos mírelo cuando habla. Rudeo se está sosteniendo el brazo de Miko-sama. ¿Qué pasa si se enoja y lastima a Miko-sama? Por favor, mire las abolladuras en esta armadura. Solo alguien con fuerza sobrehumana podría hacer esto en las armaduras de los caballeros del templo. Incluso si él se molesta un poco, si Miko-sama es lastimada. Todos, silencio. Terice tuvo que regañarlos para callarlos. Al mismo tiempo, Carlisle se detuvo y me miró. Es solo un poco más adelante. Muy bien. Yo asentí otra vez y continué tras él. Pudo haber sido poco más de diez pasos después, Carlisle se detuvo enfrente de una puerta y tocó. He traído a Rudeus-Creirat. Apenas fue poco más. Perdón, no quise apurarte. Ahora que vengo a pensarlo, incluso aunque perdí completamente mi sentido de la dirección, solo dimos dos vueltas. Podría ser capaz de encontrar el camino de regreso. Por favor, entren. Escuché la voz del Papa desde adentro del salón. Carlisle murmuró una oración ligera hacia la puerta y entonces se abrió. Mientras sostenía la puerta abierta, se movió para invitarme a entrar. Por favor, entren. Sí, discúlpenme. Entré en el salón sosteniendo el brazo del amigo. Bueno, ahora que pienso debí soltarla para entonces. No, no. No puedo relajar mi guardia. Entré a algo parecido a una sala de conferencias. Había una mesa larga, con diez asientos más o menos, arreglados de modo que podrías sentarte cara a cara. El Papa estaba ahí, Cliff también. Había otra persona que lucía similar al Papa, usando una vestimenta que parecía cara. Me pregunto si es el cardenal. Al lado de Carlisle, estaba otro sujeto usando una armadura completa bastante cara. Armadura blanca. Detrás de ellos estaban parados siete caballeros, con sus brazos cruzados. Dos de ellos tenían caras familiares. Eran los guardaespaldas del Papa. Todos estaban mirándome. Parece que he interrumpido un acalorado debate. Sosteniendo el aliento, silenciosamente, me miraban. Y, en algún lugar aislado de la mesa, estaban dos personas sentadas solas. La primera, una mujer vieja con sus labios cerrados apretadamente. Ella estaba mirándome. Claire Latreia. Y a su lado estaba. Finalmente. Una mujer con expresión ausente mirando el piso, cerca de los cuarenta. La mujer que mi padre amó más que nada. Mi madre. Zenith estaba sentada ahí. Ara. Esperen. ¿Por qué están estas dos aquí? ¿Qué es esto? Yo todavía no hago ninguna demanda. No me digan que ellos trajeron a Zenith. Van. Ese sonido rompió el silencio. La puerta se cerró detrás de nosotros. Los caballeros del templo se alinearon como para proteger la puerta. Tomaron posición opuesta a los otros caballeros en la parte trasera del cuarto. El papá se acomodó en su asiento y habló. Aparentemente, en las últimas horas, algo parece haber cambiado. Pensé que había dado el primer movimiento, pero ¿he sido azotado en la mano? Rudeu-sama, Miko-sama, ¿tomarían asiento, por favor? Me pregunto si he caído en una trampa. Pero esta situación no es mala. Puedo trabajar con esto. Capítulo 225. Cuando veía a Zenith y Claire, pienso que no mostraba mis temblores. No estaba seguro de que podía ganar. No estaba confiado en que todo iría bien. Sin embargo, creía que podía hacer algo en ese momento. Terminé simulando escapar con Zenith en un instante. No puedo usar el círculo de teletransportación con tanta gente alrededor. Sin embargo, ya capté las capacidades de los caballeros del templo aquí. No estoy seguro de lo fuerte que son los caballeros del templo detrás del papa, pero sí creo en las palabras de la Miko, no hay manera de que superen a los miembros de Anastasia Kev. Estoy seguro de que puedo recuperar a Zenith. Ahora que la situación ha llegado a esto, esencialmente completé una de mis metas. Puedo rescatar a Zenith. También puedo proteger a Cliff. Incluso puedo asegurar a Aiza y Jisoo. Voy a escapar de esa manera. Estoy un poco preocupado por Aiza y Jisoo, pero puedo conseguir información sobre ellos en esta conversación. De todas formas, mientras pienso en ello, audazmente tomo mi asiento. Acompañé a la Miko al asiento cercano y la obligué a sentarse mientras mantenía su brazo. Antes de sentarme, hablé con una voz muy tranquila. Usted realmente me ahorró un montón de problemas reuniéndonos aquí. Se deslizó fuera de mi lengua. No he tenido ese tipo de sentimiento en mucho tiempo. Puesto que hay muchos aquí que me encuentro por primera vez, me gustaría empezar con las presentaciones. Soy Rudeus Greiret, representante del dios dragón Orsted-Samai, renunciado a formar una amistad con la iglesia de Milis. Ante la mención del dios dragón, la gente estuvo ligeramente desconcertada. Aquí nadie conoce a Orsted en persona. Naturalmente, ninguno de ellos sabe los objetivos de Orsted o contra que está luchando. Posiblemente, puede haber algunos que nunca han oído hablar de las siete potencias mundiales. Sin embargo, no hay ninguno que no esté familiarizado con el término dios dragón. Es un título que es también conocido como el título de Dios-demonio. Actualmente, por ciertas razones, la vida de Miko-Samai está en mis manos. Señalé a la Miko con el dedo índice de la mano derecha. La tensión llenó los alrededores mientras recogía maná y creé una pequeña llama como un encendedor. Es muy lamentable que la situación haya llegado a esto. No pensé que iba a tener que tomar un prisionero y mancillar el nombre del abrumador super-ser-orsted. Sin embargo, esto es para mi propia protección y la seguridad de aquellos a mi cargo y una medida necesaria para las siguientes negociaciones, así que espero que lo entienda. Abrumador, super. Ejem. Hice una pausa. No tenía la intención de bromear. Ahora bien, en cuanto a por qué tenía que apuntar a la vida de la Miko y deshonrar a mi maestro. Miré a mi alrededor. De repente, mi mirada se detuvo en claire. Ella frunció las cejas. Le agradecería si alguien me diera una explicación adecuada. De lo contrario, el dios dragón Orsted y sus subordinados, incluyéndome a mí, realmente se convertirán en los enemigos de la iglesia de Milis. No es una amenaza. Es por si acaso alguien en la cúpula de la iglesia de Milis esté siendo manipulado por Hitogami. Necesito tomar ese caso en consideración. Con mis palabras, la conferencia se tornó en un mortal silencio. Nadie devolvió mis palabras. Ninguno de ellos dijo algo. Me pregunto si era a causa de la batalla anterior. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!